A la misma vez, logramos presentar el contenido de forma diferente. Screencast automatic. Aquí yo tengo a la profesora Ileana Ortiz. Este curso de computadora tiene un tutorial visual para cada cosa, cómo ellos trabajan con Word, cómo ellos trabajan con Excel. Y esto tiene como un pointer, se va moviendo, ella va hablando, le va explicando todo en detalle. Y la experiencia es que cuando ella empezó a modificar toda la herramienta y a explicarle de esa forma, tenía estudiantes que le decían, profesora, este contenido, ¿usted no podrá hacer un videíto para nosotros entenderlo mejor? Y entonces ella me decía, tengo esta noche que amanecerme haciendo el videíto. ¿Por qué? Porque es estudiante visual. Pues por lo tanto, yo tengo que atenderlo. Llegaron al nivel de que nosotros tenemos un foro de dudas y preguntas. En el foro de dudas y preguntas, ellos escriben una pregunta y le decían que si se lo podía enviar también en un videíto. ¿Qué nos evidencia eso? Nos valida que nuestros estudiantes necesitan diferentes actividades para comprender el material. No se los puedo presentar siempre de la misma forma. ¿Tú quieres comentar algo? Me diapositas es que también me da la reflexión de clientes para escuchar. A partir de nave, escuchar el videíto, quieren escuchar las instrucciones. ¿Las instrucciones? Sí. Estas son solamente algunas. Yo mencioné todas. pero con hacer una búsqueda en internet hay muchísimas. Plataforma Moodle Room, esa la utilizamos como estrategia de inducción, además que es nuestro Learning Manager System, que es donde nosotros presentamos nuestros cursos, lo hacemos a través de Moodle Room, pues ahí nosotros tenemos el taller SOL 1101, se ofrece la semana antes del inicio de clases, pero también nosotros programamos para matrículas al día después, en la segunda semana. Esto se comenzó haciendo de forma presencial, aunque estaba montado en plataforma, se traían los estudiantes, ellos al centro de cómputos, ellos iban teniendo las experiencias, nosotros lo que hicimos fue que montamos el taller con la misma plantilla de nuestros cursos y hacemos dentro del taller que el estudiante escribe un foro, en el momento el otro le contesta, que haga una captura de pantalla, que trabaje con una tarea en ese momento y estamos allí para asistirlos. Pero ¿qué pasa con la gente de Magal? ¿Es que su primer bimestre no están presenciales en la institución? Bueno, pues nuevamente mi vicepresidenta asociada me trae la preocupación de la inducción a Magal, porque ellos le daban la inducción presencial en Miami, en Nueva York, pero no era lo mismo porque no tenían mucho tiempo. Así que entonces nos dimos a la tarea de hacer que SOL 1101, que es el Student Orientation Resources, estuviera disponible tres días, la semana anterior al comienzo de clase, para que los estudiantes de Magal tuvieran ese proceso de inducción. Nos fue muy bien. Los estudiantes, cuando se les envió un cuestionario cuatro semanas después para saber si lo que ellos aprendieron ahí en el taller les fue efectivo para ellos ser exitosos en el curso, los porcientos fueron maravillosos, tengo aquí una presentación de eso. Pero ahora en enero, como esto es dinámico, o sea, tenemos que estar innovando, viendo cómo funciona y experimentando con otra estrategia, pues entonces nuevamente Sandra me trae el que muchas veces hay estudiantes de matrícula tardía, pues entonces no todos toman el taller online, pues vamos a trabajar entonces con nuestro curso de vida universitaria exitosa. Y lo que hicimos fue que en vida universitaria exitosa había una semana dedicada a la educación a distancia. Pues ¿qué hicimos? La pasamos a la primera semana. Y ahí incluimos todas las actividades de SOR y todos los estudiantes del curso de BUE van a tener la experiencia de inducción. Así que nos estamos tratando de asegurar que el 100% pase por la experiencia. Ok, en este taller SOR se incluye el manual de Moodle Room. Nuestro manual está en todos los cursos de la institución. Nosotros tenemos un bloque general que es el bloque siempre abierto y en todos los cursos está. Pero una semana antes del inicio de clase, se les envía a través de campus el manual. Aunque el otro semestre vuelva a coger clases en línea, se te envía. Muchas veces ellos no lo han descargado y necesitan algo, pues lo van a tener siempre disponible. El enlace de placita de HEDS que les hablé es que es para organizarse. También en placita de HEDS hay artículos de buenas prácticas, de para ellos ser exitosos que deben hacer, diferentes informaciones. Aquí nosotros usamos mucho de HEDS para los repasos de la ingresa de enfermería. Se incluyen cuatro medios en los cursos. Texto, gráfico, audio y video. Para el desarrollo de los materiales se utiliza Microsoft Office, herramientas de la plataforma y las aplicaciones de código abierto. Ya esto se los dije, que después del taller source se les envía un cuestionario cuatro semanas después para saber. Porque si yo les pido a ellos en el momento que me evalúen el taller, ellos no me van a poder decir si este taller los ayudó a ellos a aplicarlo en su curso de instancia hasta que ellos lo prueben. El cuestionario tiene muchas preguntas, pero yo solamente seleccioné dos aquí. ¿Tuvo la oportunidad de participar en el taller de capacitación? Trece indicaron, diecinueve indicaron que sí, trece que no. Esto es lo que vemos de que cuando se lo damos online y todavía el estudiante no se ha matriculado, no tiene la experiencia. De esos diecinueve, catorce indicó que participar en el taller facilitó su manejo y desempeño de los cursos en línea de forma excelente para un setenta por ciento. Y cinco de los estudiantes, bueno, para un cinco por ciento. El cinco por ciento que me queda es de los estudiantes que no tomaron el taller. Por lo tanto, no me podían evaluar que sí era exitoso. Esos números ya para nosotros son bien significativos. Estos fueron los talleres de agosto de 2015. Estos son algunos comentarios que los quise colocar aquí que nos han inscrito los estudiantes. Considero que el taller de capacitación S11-01 es magnífico. Nos nutre y nos forma para dar nuestros primeros pasos con firmeza en el funcionamiento de D.P. University. De tal modo que después de haberlo estudiado minuciosamente, no tuve que hacer ninguna llamada o consultar recinto para aclarar dudas. Me ayudó mucho y me preparó para familiarizarme con el uso de la plataforma. Este taller me ayudó a ganar conocimiento y confianza. Miren esa palabra. Confianza. Yo estoy trabajando con la parte emocional del estudiante para que él se mantenga como atento a mi curso y dispuesto a continuar. Me sirvió para poder desempeñarme con éxito en los foros. El taller fue interesante y nos sirvió de mucho para el inicio de este nuevo curso. Muchos de los estudiantes que toman este taller online, que son del programa Magai, llevan años sin usar una computadora. Nos hemos encontrado con muchas, principalmente de Cuba, que nos dicen, es que yo en Cuba nunca pude tener la experiencia de tocar un ordenador. Pues por lo tanto, su dificultad en el manejo de la tecnología es todavía mayor. Pues que nosotros trabajemos con esto y lo vayamos enseñando, inclusive yo tengo en la oficina un chico maravilloso que cuando los estudiantes todavía después de tomar el taller tienen sus dudas, ellos llaman a mi oficina y el Manuel va con ellos paso a paso. Esta es la parte de lo que hablamos de apoyo. Y el estudiante entonces se siente más seguro de lo que va a hacer. También utilizamos en la plataforma para la inducción de profesores. Porque yo dije que los profesores son un elemento vital. Es más, yo creo que es de los elementos principales en la retención de estudiantes. Pues entonces trabajamos el taller docente virtual exitoso. Es un taller de inducción a los ambientes virtuales. El de diseño instruccional y aplicaciones tecnológicas para un ambiente virtual. Luego que ellos terminan su certificación, cuando ellos están enseñando en línea, ellos siempre van a estar matriculados en un espacio que se llama recursos de orientación a la facultad. Ellos tienen ahí cómo configurar un foro, cómo trabajar una asignación, cómo pasar a asistencia, cuáles son las herramientas de estadística dentro de la plataforma. Tenemos ahí foro de dudas y preguntas. Y somos varios administradores que estamos pendientes todo el tiempo. Si el profesor tiene una duda, contestársela inmediatamente. Muchas veces lo que llenan hace es, este profesor escribió esta duda, esto no lo tengo en recurso, inmediatamente se ve y les hace un videíto y una explicación al profesor. Y los va llevando paso a paso porque el profesor también es visual. O sea, también tengo profesores visuales que lo necesitan. Pues entonces trabajamos esos tutoriales para ellos. Y al menos tratamos de hacer una reunión y un taller para la facultad por cada semestre. Al menos. Significa que tratamos de hacer más, pero por lo menos una. Se le envía en el taller SOR, se le envía a los estudiantes la semana antes un recordatorio a través de qué. ¿Qué estoy utilizando ahora? Campus Vuelo. De que está matriculado en ese taller. Junto con eso se le envía el video de las etiquetas, se le envía el manual de Moodle Room y la información de que tiene el taller. Ya estamos entonces en el seguimiento. Porque este estudiante está en el curso. Entonces yo tengo que darle un seguimiento. Uso también la plataforma de Campus PUE porque diseñamos. Miren la situación. Ustedes saben todos lo que es no show. ¿Verdad? Y que estamos trabajando con fondos federales. Pues, ¿a qué nos limitamos? A que el profesor le envíe el registro que este estudiante no asistió por dos semanas. Que lo saque del curso. La institución no puede cobrar el dinero después que fue declarado no show por ese curso. Y lo perdimos y se acabó. No. Aquí el profesor tiene una gestión que hacer. Y la gestión tiene que hacer la versión que no me está entrando. Le envía un mensaje por plataforma. Lo llamé. Le envía un email. El profesor me dice, es que yo no tengo tiempo. Yo tengo muchos cursos. Yo tengo muchos estudiantes. Yo no puedo hacer eso. Pues, entonces, vamos a facilitarle la vida del profesor. ¿Qué fue lo que hicimos? Se crearon unas plantillas dentro de este campus. Y no esperamos a que sea no show. Nosotros trabajamos con la primera semana de ausencia.